Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hace un par de semanas atrás y de acuerdo con la información filtrada, se dice que aunque esta quinta temporada no tiene la audiencia que se tenía planeado y como las anteriores temporadas, el duelo de leyenda sí se llevará a cabo. Tras terminar los duelos internacionales que el Exatron está llevando contra Eslovenia. Y es que poco a poco el Exatron ha recuperado la audiencia que se tenía estimada, ya que desde la producción han tenido buenas estrategias para que los televidentes se enganchen más. Recordemos que con la llegada de las fuerzas especiales, el reality se puso más interesante y competitivo y el público ha sugerido los nombres de ciertos atletas, los cuales les gustaría ver de nuevo en las playas más demandantes. Uno de los nombres que suenan más fuerte es el de Pato, quien salió campeón en la temporada Titanes contra Eves. Otros que podríamos ver de nuevo compitiendo sería Aristeo Cázares, quien se coronó como campeón en la segunda temporada de Exatron, así como la tricampeona Mati Álvarez, y si la lesión de Ana Lagos se lo permite, también ella podría estar en dicho duelo. Esto solo es del lado de que se podría vestir de rojo. Pasando a las leyendas que se podrían vestir de azul, tenemos a Ernesto Cázares, quien fue el ganador de la primera temporada del Exatron. Otra que también depende de la evolución favorable de su lesión es Cassandra Asensio, pero Evelyn Guijarro también suena fuerte, aunque algunos televidentes también están solicitando la participación de Daniel Castillo Yola. Recordemos que los nombres de estos participantes son especulaciones, y nombres que los televidentes y seguidores del Exatron les gustaría ver de nuevo competir en las playas más exigentes del mundo. A ustedes que dicen, hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus opiniones, compartir el video, y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!